Un defensor de los derechos de los animales presentó recurso de nulidad contra la resolución 346 de 2022 que declaró a los hipopótamos como especie invasora. Con esta declaratoria, el Minambiente y las entidades del Sistema Nacional Ambiental podrán definir las medidas de prevención, control y manejo de esta especie en el país. El caracol gigante africano, la rana toro, el pez león, entre otras especies, han sido consideradas como especies exóticas e invasoras. Para conocer las estrategias que puede considerar el Gobierno Nacional para hacer frente a esta especie, saludamos a la doctora Nathalie Castelblanco, especialista en ecología de ecosistemas acuáticos. Doctora Castelblanco, buenas noches, bienvenida a TV Agro Noticias. Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación y por el interés en este tema en particular. Doctora Castelblanco, ¿qué implica que el Gobierno Nacional declare a una especie como invasora? Bueno, esto implica varias cosas. Inicialmente, pues es el hecho de que finalmente se han puesto de acuerdo los especialistas en fauna, en sistemas ecológicos, tanto en Colombia como internacionalmente, para, digamos, que definir que esta especie se trata efectivamente no solamente de una especie exótica, es decir, que no pertenece al ecosistema colombiano, sino también invasora. Invasora quiere decir que se está reproduciendo o se está expandiendo sin ningún tipo de control y también significa que hay unos riesgos tanto actuales como potenciales, hay unos impactos que tiene sobre el ecosistema y sobre las personas. ¿Cuáles serían las estrategias que desde su experiencia deben implementarse para manejar esta especie? Bueno, nosotros con un grupo de colegas empezamos a tratar de pronosticar qué podría pasar con diferentes abordajes metodológicos y una de las cosas que encontramos es que los métodos no letales son necesarios, son importantes, pero digamos que no son suficientes para el control del crecimiento y la reproducción de esta población. Entonces, básicamente estaríamos hablando de varios métodos, lo que nosotros proponemos es que se haga una estrategia mixta en donde no solamente se utilice uno de los métodos, uno no solo de los abordajes, sino varios, cada uno dependiendo de las áreas. Entonces, entre los métodos que nosotros o que se ha evaluado o se ha expuesto, está por un lado la castración, que consiste pues en la captura del animal, una castración quirúrgica y posteriormente llevar el animal a confinamiento. Esto sí es posible hacerlo, pero con mayor facilidad de los animales que se encuentran más hacia el sur. Y tampoco se puede hacer para todos los animales por ser un método muy complejo. Otra es la castración química, que en realidad no es una castración, sino una contracepción química, que tiene también varias limitantes, digamos que es menos costoso, pero tiene menos efectividad por diferentes problemas que tiene a nivel metodológico. Y esto también se podría con estos animales. De hecho, ya Cornare inició un piloto con Gonacon, que es uno de estos métodos, y esperemos pues tener unos resultados positivos. Y el otro método sería, desafortunadamente en algunos lugares donde los animales están muy dispersos, o en áreas muy, digamos, que son animales completamente silvestres, en complejos cenagosos muy difíciles de acceder, pues desafortunadamente habría que contemplar la manera de hacer el sacrificio de algunos de estos animales. Entonces, digamos que estos son los métodos que se pueden mezclar, y habría que hacer un estudio a campo, que es justamente los datos que se están recolectando ahora, que nos permita definir cuáles son las diferentes alternativas para cada uno de los escenarios que vamos a tener a lo largo del mandalón. Recientemente presentaron un recurso de nulidad en contra de la resolución que hizo la declaratoria. ¿Qué pasaría si en este momento no se toman las determinaciones para manejar a los hipopótamos? Sí, yo creo que la primera enseñanza que tenemos con los hipopótamos invasores en Colombia es que no podemos dejar crecer los problemas. Entonces, han habido décadas de inacción por parte del gobierno central en el sentido de proponer un plan claro, no solamente para Antioquia y dejar todo en cornares, sino que sea un plan a nivel nacional. Finalmente, el gobierno ha actuado en la dirección correcta, desde mi punto de vista, y yo creo que el rechazo a la declaratoria justamente se basa en la desinformación. Yo creo que las personas no tienen claro qué significa la declaratoria. La declaratoria, entre otras cosas, permite o garantiza que el manejo de estos hipopótamos se haga por la vía legal y que se haga con una asesoría por parte de profesionales, que no son solamente biólogos y ecólogos, sino que tienen que haber veterinarios expertos en hipopótamos de África, tienen que haber personas que sean expertos en la parte social, en fin, hay muchísimas, digamos, hay muchísimas voces que tienen que escucharse y eso garantiza que el plan que se ha diseñado sea el mejor posible. Cuando se dejan las cosas sin ningún tipo de control, pues vamos a tener muchísimos problemas, tanto para la población como para los mismos hipopótamos, ¿no? Entonces, sí es un paso necesario y yo siento que hay que continuar en la pedagogía sobre lo que significa este plano, lo que significa, digamos, la declaratoria para que no nos dejemos llevar por la desinformación. Por ejemplo, noticias falsas que se han propagado es que la declaratoria abre la puerta a la cacería deportiva o la casa deportiva. Y entonces esto es una gran mentira porque esta actividad ni siquiera es permitida en Colombia. Entonces, se siguen repitiendo este tipo de cosas y cuando lo que se pretende con la declaratoria es todo lo contrario, es evitar que hayan acciones ilegales contra los hipopótamos y evitar que esto se vaya por vía, digamos, informal y que haya un control real del manejo de esta población. Agradecemos a la doctora Natali Castelblanco, especialista en ecología de ecosistemas acuáticos, por su tiempo para TVA Agro Noticias. No, a ustedes mil gracias por su atención y por darme este espacio para poder compartirles un poco desde nuestro punto de vista cómo se ve manejar esta situación tan compleja. Muchas gracias. 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 Gracias.